Los veterinarios empezaron a trabajar reglamento y eso quiere decir que no van a trabajar el fin de semana y acotan los días a dos días por semana. Con esto no va a haber desasado, por ejemplo, el asado va a faltar, ya hubo escasez de asado el fin de semana y va a haber más este que viene. ¿Cómo enfrenta el gremio a la situación? El gremio lo único que está es esperando porque nosotros no podemos hacer nada. Ellos son la parte primordial en todo porque son los que dan la orden. ¿Ese implicaría una suba al faltar? No necesariamente. Si subiese la carne porque falta, sería especulación de la industria y no sería lo correcto. Si no hay, no hay. Si no hay faena, el ganado entonces, que está pronto para ser faenado, por así decirlo, prácticamente pierde su momento de mejor terneza. Sí, cuando el ganado está preparado hay que venderlo. De hecho, algo se está faenando. También normalmente baja la faena. En esta época baja un poco. Entonces, hay que ver, tampoco no creo que el conflicto continúe en el tiempo para que se transforme en un problema para toda la cadena.